Hola viajeras y viajeros, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte del Pinar Canario. Para hablar de la situación del Pinar Canario, tenemos que tener en cuenta, vamos a hablar de la situación vegetal del Pinar Canario, tenemos que tener en cuenta que es un bosque que se ha visto muy afectado, ¿de acuerdo? Por la acción humana. Por un lado, se ha pastoreado en él, un ejemplo, es el cochino canario. Se ha aprovechado la madera, sí, ya comenté que también la laurisilva se ha aprovechado la madera, pero en el caso del pino, tenemos una madera más robusta, tenemos una madera más recta, tenemos la tea y todo eso pues se talaban los pinos para obtener todo este beneficio. Y también se utilizaba para obtener resina, vamos, que el Pinar Canario le han dado caña como prácticamente todos los pisos vegetales aquí en Canarias. ¿Y qué consecuencias tiene esto en el Pinar, estas actividades? ¿Cómo se ve reflejado el impacto de estas actividades en el Pinar Canario? Bueno, pues nos encontramos con especies que se hicieron desagradables al ganado, obviamente para que no se lo comieran, no se comieran a sus especies. Y también tenemos especies que han sobrevivido únicamente en lugares en los que era muy difícil que accediera el ser humano para talarlos, o que también eran difíciles para que llegara el fuego. Vamos a encontrar dos tipos de Pinares. Tenemos el Pinar Mixto y el Pinar Puro. Esto se debe también, como ya he dicho en otros vídeos, a las características geográficas de Canarias. Hay Pinar, tanto por la vertiente sur de algunas islas, como por la vertiente norte, pero hay diferencias. El Pinar Mixto se da normalmente en la cara norte, porque se va pasando poco a poco de la Laurisilva o del Falla Bresal al Pinar. Ahora, recordamos, la transición de un piso vegetal a otro nunca es una raya recta que limita una zona de otra. Hay una transición, hay una mezcla de ahí, Pinar Mixto. Sin embargo, en la cara sur de las islas en las que hay Pinar, no te vas a encontrar este Pinar Mixto, mezclándose con Madroños, con Aceviños. ¿Por qué? Porque no hay Laurisilva ni Falla Albresal en la zona sur, de manera general. Aunque la vertiente norte siempre nos vaya a parecer más llamativa que la vertiente sur, hay un detalle importante que quiero compartir contigo. Y es que, por lo menos en la vertiente sur de la isla de Tenerife, es donde vamos a encontrar a los pinos más antiguos de la isla. Un ejemplo es el pino gordo de Vilaflor. Ojo, aquí no estamos hablando de gordofobia ni nada que se le parezca. Este apelativo gordo es cariñoso. Se trata de un pino tan antiguo que su corteza se ha ensanchado tanto, bueno, su tronco se ha ensanchado tanto, que para darle un abrazo se necesitan más de nueve personas, una circunferencia bastante importante. ¿De acuerdo? Entonces, como punto importante en el Pinar de la zona sur de Tenerife, recordar que tenemos los pinos gordos, los pinos más antiguos de la isla. A medida que te vayas internando en el Pinar canario, vas a ver que la especie dominante es el Pino canario, Pino canaria en sí. Cuando te das cuenta de que ya no estás viendo para nada cebiños, ni estás viendo madroños, ni ninguna otra especie de la laurisilvado del fallado bresal, entonces quiere decir que has llegado a un Pinar puro. El Pino canario es de crecimiento lento y esto tiene sus consecuencias. Es decir, que para ver estos pinos tan gordos como les he comentado en Vilaflor, pues necesitan tiempo, necesitan tiempo. Si se deforesta un Pinar canario, lleva tiempo recuperarlo. Vale, vamos rumbo al Pinar, pasamos primero por la zona de transición. En esta zona de transición vamos a ver cómo del Pino cuelga una barba verdosa, la barba de San Pedro. Eso es un líquen que funciona a modo de filtro. Limpia el aire, vamos, una maravilla. Pero por favor, por favor, deja la barba de San Pedro en su sitio. ¿Por qué? Porque aunque tú te lleves la barba de San Pedro para tu casa, en cuanto saques a la barba de San Pedro de su entorno natural, se acabó el efecto. En tu casa no va a funcionar y en el monte, que es donde debería estar y no está, tampoco va a funcionar. Así que la barba de San Pedro la dejamos y tampoco hay que llevársela, y esto lo digo por canarios y canarias, a casa para decorar el Belén. Vale, tampoco. Que sí, que queda muy bonito, que tal, pero ya no cumple con su función natural, que es limpiar el aire y protegernos, entre otras cosas, de la calima. Vale, la barba de San Pedro se queda en su sitio.